Aquí vamos iniciando otro vlog el día de hoy, como les había comentado en el video anterior, el día de hoy vamos a Monday Night Road en la ciudad de Laredo, Texas. Ahorita venimos aquí en carretera debido a que nos vinimos por un puente que está en Nuevo León, el que regularmente usamos nosotros estaba muy lleno y ya falta aproximadamente una hora y media para que de inicio el evento. Como muchos saben, este evento es la celebración de 20 años de carrera de John Cena, y pues ahorita vamos a grabar las reacciones de cómo se va a vivir su regreso a WWE después de un año, que estuvo hace un año, cuando fue SummerSlam, si no me equivoco. Muchos pues traen la teoría de que Austin Theory sea quien lo vaya a retar, ya saben que es el campeón de los Estados Unidos, entonces ahorita vamos a ver qué va a pasar, cómo se pone el día de hoy, Monday Night Road. Y ahorita estamos a unos 50 minutos de llegar al Saints Row Arena, que es donde se va a estar presentando el día de hoy, Raúl. Entonces vamos ya para allá, aquí en carretera, una media hora yo creo, llegamos a Laredo, Texas, y unos 49, 50 minutos ya estamos ahí en la arena. Entonces ya estando ahí, les vamos a grabar un poco de cómo se vive un evento de WWE aquí en los Estados Unidos, que ya se los he grabado, pero bueno, vamos con otro, ahora vamos con un mundo negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a buen tiempo Pero si hay fila para entrar A ver cuánto tiempo nos aventamos ahí Sigue llegando gente Esta es la fila Para comprar mercancía oficial Son las 6 y media Ya inicio el evento, main event Y nosotros seguimos en la fila Así está la fila a las 6 y media Media hora más para que inicie Monday Night Raw en vivo Logramos entrar Ya inicio, ahorita Fuimos primero a ver los dos lugares porque Traigo sed y vine a comprar algo de tomar Pero ya de ahí me voy a mi lugar, ya está main event De hecho se está presentando Tomas Oshianpa En estos momentos Pero primero venimos por una sodita Una aguita Ya se va llenando la arena Todavía faltan 10 minutos para que inicie Raw Ya terminaron las grabaciones De main event Ya sigue Raw ¿Qué es lo que más esperas? ¿Y un cine? ¿Verdad? Sí Obviamente A ver si sale con Doctor of Taganamics Eso es lo que más espero Que salga con esa Rona Sí Porque ya lo hemos visto de hecho varias veces aquí cuando ha venido a Laredo Pero pues Nunca con su personaje del Doctor of Taganamics Ya solo con 5 minutos más Están saliendo varios luchadores Todavía no inicia Raw todavía no está al aire Espera para alguna promo Juan Marius ahí está Y su mis ricochet Ya inicia Raw No sé si John Cena es el primero que vaya a salir Hay varios luchadores ahí en el ring Desde Laredo, Texas Al parecer no va a empezar con John Cena Creo que va a haber como un Battle Royale A lo que veo Todos los luchadores que están en el ring Están a punto de iniciar a luchar Creo que eso será un Battle Royale Mi emoción fue porque salió Rey Mysterio Pero ahora está Nakamura Y si hayas luchas para calificar a Money in the Bank El Raw fue el siguiente Ya eliminaron al de nuestra raza Rey Mysterio También a Dominic pero A ver, de los que están Apoyo a Nakamura, AJ Styles O a Riddle Son los que quisiera Uno de ellos Que se califique a la lucha de Money in the Bank Aunque quedan como algunos 7 Ah, Ricochet también Ricochet va a dar una buena lucha de Money in the Bank Ricochet también, es cierto Ricochet No, es que no lo había visto Pero es cierto Veremos quién gana Bueno, de los que quería que ganaran Son los últimos dos que quedan Aunque el luchador está lesionado No, no vi si lo eliminaron por la tercera Pero si no el Miss también estaría uno ahí Con posibilidad Y en el linaje De Ayuso No son mis favoritos la verdad Bueno, están entre abucheados También hay quienes los apoyan Verdad Pero ahorita De usos Todos los que van saliendo En lo que estaba De lucha De De usos Contra los Street Profits Vine a Ver la mercancía Pero había mucha fila Entonces había una opción De comprarla En línea Y solo Recogerla O sea Había un área Donde solamente recoges Y ya la compré Sí Pero Ya se me confirmó La compra Pero no me había dado el correo Me dijeron que me tiene que llegar Un correo Entonces ahora pues No voy a esperar A que me llegue el correo No sé En cuánto tiempo Me voy a llevar Entonces ahorita Que me llegue el correo Vengo a recogerlo A ver a qué hora Y ya escuché que Terminó la lucha Que estaba Creo que ganaron Los Street Profits Como escuché la música Alcanzar Regresar a tiempo A mi lugar Y así Yo en cine No hay no Todo por ir a comprar La playera Pero Que al final Todavía no la tengo Ya la pagué Pero Todavía no la tengo Ahorita Espero que me llegue pronto El correo Porque Ya está pagada Ya tengo la confirmación En la página Pero pues No me he llevado El correo De confirmación Pero bueno Llegué a tiempo A ver ya Ya sigue lo de John Cena Ya sigue Ya sigue Y un video promocional Ahorita sigo grabando Ahora sí Ahora sí viene John Cena Ya va a salir La reacción es viva The Miz Bueno salió primero El número de Miz, desesperando de no ser Legend Cena, donde ya está el camarógrafo ahí apuntando hacia el escenario de la run. Quiero dar esa reacción en vivo, la neta, pero no sale. Sigue sin salir Cena, sigue ahí hablando de Miz, ni siquiera es Miz TV, todos lo invitaron. Bueno, es Roy J. Styles, quién sabe si iba a salir John Cena o no, porque supuestamente lo siguiente era su celebración, pero pues no. Ahí van a traer su promo, AJ Styles y el Miz. Usaron AJ Styles y el Miz, gana AJ Styles. Por cierto, mi hermano, aproveché que fue a comprar y me acaba de ir a recoger mi playera de John Cena, aquí está. Ya, ya tenía mi correo de confirmación. Aquí está. ¡Oh! Sí, Dios. Así que aquí está mi playera de 20 años de John Cena. En lo que hay comerciales está la Diet Scam. Y bueno, ahorita sale Bianca Villera a ahorrar el centro del cuadrilátero. Supongo que alguien vendrá ahorita ahí a atacarla o a decir algo. Puede que sea Becky Lynch. ¡Vamos! 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 El X-Star Lee es en contra de Lid Morgan. Esa es la lucha actual. Está en estos momentos. Por cierto, Vasca está de invitada en la mesa de comentarios. ¡Vamos! 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 ¡No hay chance! ¡No hay chance en hell! 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 Mientras están ahí su backman al centro del ring, empiezan a salir las super estrellas. Eso quiere decir que ya sigue la celebración de John Cena. Esto, durante los comerciales, ya están saliendo ahí las super estrellas. ¡John Cena! ¡Woo! Ya salió con World Life, pero... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No hay chance! ¡Ahí viene! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Si miras alrededor de las personas, así que lo puedo ver, puedes sentir la energía que puedes escuchar. Lo fui y luego lo dejé de ser y lo volví a hacer otra vez. Ahorita si no lo suena mucho y lo voy a dar ahora. Mientras tanto en los pasillos anda un Spider-Man. Ha terminado el evento, solo vine a comprar y se le habían habido un buen rollo con ese Spider-Man. Me alcancé a escuchar que salió Bobby Lashley, va saliendo Theory, creo que también salió Gable y Otis. Este es un Handicap Match. Ahí anda Theory. Trey Player era como de Referee, la verdad yo no escuché que comentaron porque andaba en los pasillos cuando se presentaron. Yo pensé que iba a ser Referee invitado, pero no, porque estaba ahí abajo y anda ahí el que sí es el verdadero oficial. Pero pues está ayudando ahí a que dominen a Bobby Lashley. Ah bueno, Theory lo ataca. Es momento del Selfie. Ahora se deja de seguir quién será la última invitada a Bobby Lashley. En estos momentos ya ingresando Becky Lynch al ring. Y Dude Drop es el oponente, bueno la oponente más bien, de Becky Lynch. Creo que pues es casi obvio que gana Becky Lynch. Pero bueno, ya veremos eso. Ah, también está Nicky y ese H. Es que la verdad ni recordaba si era un mano a mano. Había más. Por andar con lo de John Cena y otras cosas, olvidé cómo estaba todo el rollo sobre esta lucha. Tamina y Shayna Baszler también están en este encuentro. Ya son 1, 2, 3, 4 y ya son 5. Ya son 5 ahí en el ring para esta lucha de calificación. Shia Lee fue la última en ingresar. Creo que esto no es un Battle Royale. No sé, todas contra todas, a Conteo y a Veo. Es calificación. Creo que la de los hombres sí fue un Battle Royale. En esta no. Que se ha hecho un Battle Royale. En esta no. Pero ya eliminaron a la mayoría. Ya solo quedan Becky y Dudrop. Yo pienso que va a ganar Becky pero a ver si Dudrop nos sorprende. Ya solo quedan ellas dos. Bueno Becky, era obvio no? Bueno yo desde el inicio dije, Becky es quien se califica al Money in the Bank que ya es este sábado Money in the Bank desde Las Vegas, Nevada Pues salimos ya de la arena Lo que se me hizo raro fue de que estaba denunciado ahí una lucha, o no me acuerdo si solo era un segmento de Kevin Owens Ya sea con Elias o Ezequiel Pero al final no salió ni uno ni otro Terminó el evento sin esa lucha Y la verdad era lo que estaba entre mi hermano y yo era algo de lo que queríamos ver Pero cuando no salió nadie Y ahorita vamos a ir un ratito atrás de lo que es la parte de atrás de la arena Y ahí pues se puede obtener, si tenemos suerte al saludar o al mismo foto con algún luchador Entonces vamos a ver si tenemos suerte de ver ahí quien sale Ya vamos aquí atrás Esa es la parte de aquí atrás de la arena y se ve donde están trabajando ya, quitando todo Ya se ve un poco A ver si logramos ahorita aquí A ver si logramos ahorita aquí Alcance de ver un luchador porque ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones Pero ahorita no se ve nada Lo logramos, lo logramos Y bueno terminamos este vlog Salieron algunos luchadores Ahí en estos vehículos Bueno está de hecho ahorita el viento muy fuerte Como que se pronostica o alguna lluvia aquí Eh, el único que se paró fue a Byron Sassy De hecho ahí les grabé un poco Me tomé un selfie con él O sea le tocaba un poco borrosa la foto Porque el otro día hasta estaba apurando Él mismo, no sé, es buena onda Pero como que antes le estaba haciendo mil atrás Y dijo así, rápido rápido por el tráfico Pero sí, 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 ahí se dio el selfie Que con el Byron Sassy Fue el único, la verdad, el único que alcance Porque los demás ya después ya empezó a llegar más seguridad Y ya nos estaban haciendo para atrás Entonces ya no pudimos Alcanzar a algún otro luchador Solo vimos como iban saliendo Salieron los street profits Pero pues así de voladita En el vehículo que iban Algunos otros como que pues Tenían los videos polarizados por atrás No se alcanzaba a ver bien Pero bueno y ahorita ya Está solo el estacionamiento Ya duramos una media hora Entonces así Terminamos Los 20 años de John Cena como luchador Celebrándolos Esperen Como lo saben Más vlogs asistiendo a eventos de lucha libre Ya sea en México En los Estados Unidos Ahorita sí La verdad no sé cuál es El próximo en ocasiones Sí les comento Pero muy probablemente Perdón Muy probablemente Vamos a hacer el viaje A la Ciudad de México Para Triplemanía 30 Edición Ciudad de México Ya estaré igual Subiendo el video en su momento Y de algunos otros Y bueno Terminamos Ahorita ya solo vamos a pasar A cenar Porque llegamos tarde No tuvimos ni tiempo casi De comprar aquí Había mucha fila Demasiada Entonces ya solo Llegamos a cenar Y así termina esta noche Del lunes 27 de junio del año 2022 Hasta luego Suscríbanse Denle like Ahí poco a poco vamos Teniendo suscriptores Y buenas vistas En estos videos Hasta luego ¡Gracias!